Pues con esta moción nosotros no tenemos muy claro si es realmente necesario establecer todo lo que plantea el Grupo Municipal de Vox. Consideramos que en Móstoles hay recursos suficientes que proporcionan información. No solo creo que ahí está la duda sobre este tipo de reclamaciones específicas y derivadas de la borrasca filomena, sino sobre cualquier tema o cualquier trámite que tengan que realizar. Como ha mencionado la concejala de Igualdad, efectivamente, a disposición de todos los vecinos de Móstoles está el 010, que es el teléfono de información municipal. Entonces, la duda que tenemos es si este tipo de información que se reclama con la moción específica sobre reclamaciones patrimoniales se puede dar servicio el 010 o la Oficina de Atención al Consumidor o los informadores e informadoras de las juntas municipales de distrito. Entonces… ¿Y qué? Disculpe. Pero no entra en debate. Luego, si quiere, le contesta las dudas que tiene. O la Oficina de Responsabilidad Civil que ha mencionado la concejala. ¿Qué ocurre? Pues que quizás a lo mejor esa Oficina, ya que la menciona, de Responsabilidad Civil, que me imagino que será especialista en este tipo de reclamaciones patrimoniales, pues quizás pueda dar la información pertinente a la ciudadanía. Pero después de lo que ha pasado con la Nevada, pues ese número de reclamaciones se incremente y a lo mejor lo que hay que hacer es, si el servicio ya lo tenemos, a lo mejor hay que reforzarlo de personal. Lo que sí que nos parece que sería muy efectivo es que se pusiera ya en marcha, que yo espero que sea ya dentro de poco, porque creo que están ya todos los trámites prácticamente acabados, es la Administración electrónica. Eso sí que vendría, creo que sería una manera de ayudar al vecino de Móstoles, pero ayudarle en condiciones y sobre todo más aún ahora con la pandemia. de poder realizar cualquier gestión desde tu domicilio, como se puede, como pueden hacer vecinos de otros municipios que son mucho más humildes, más pequeñitos y que a lo mejor no tienen tanto presupuesto y que nosotros, y véanlo como crítica constructiva, que yo entiendo que esto es una cosa que queremos todos y que lo queremos desde hace tiempo y que es que parece mentira que todavía en Móstoles no podamos, la gente no pueda realizar todos estos tiempos de trámites, pues, a través de la Administración electrónica. Entonces, miren, nosotros nos vamos a abstener porque no tenemos claro que sea tan necesario como argumentan en la moción. Y respecto a la enmienda que plantea el Partido Socialista y Podemos, pues, yo de verdad les pido a ustedes que no se pongan al mismo nivel que se había puesto antes el Partido Popular. Antes el Partido Popular, que les he, entre comillas, regañado, han presentado una enmienda a la totalidad de una moción presentada por el Partido Socialista y por Podemos. En esa enmienda, en la moción el Partido Socialista y Podemos instaba a la Comunidad de Madrid. Y en la enmienda a la totalidad que presenta el Partido Popular, ellos instan al Gobierno de la Nación. Y ahora este grupo político, Vox, presenta una moción instando, bueno, instando, solicitando al ayuntamiento que establezca una serie de medidas y el Partido Socialista y Podemos presentan una enmienda diciendo que no, que todo que se sustituya, literal, que se sustituya, donde pone la institución del Ayuntamiento de Móstoles, que se sustituya por la Comunidad de Madrid. O sea, vamos a ser un poquito serios. Yo le pido, alcaldesa, no se pongan al nivel de por qué no, porque es que no, es que no, que la gente está ya muy cansada, que vamos a pensar en lo que tenemos que hacer. Y si esta moción es buena, pues como la acaban de presentar. Pues estos señores han presentado una moción y por la ideología, desde luego, no yo, vamos, ni mi grupo ni yo, ni les tenemos una simpatía muy allá, eh, ideológicamente, eh, ojo. Pero bueno, pues es una cosa que interesa a la ciudadanía, pues miren, pues es que se va a votar a favor. Pues esto lo mismo, nosotros nos vamos a abstener porque no tenemos claro de si es tan necesario como ustedes dicen o si realmente en Móstoles, con los puntos de información que tenemos, que son muchos y muy variados, es suficiente. Nada más, muchas gracias.